La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante El guacamole y las tortillitas El chile verde con la carnita Con el tequila y el chicharro La quetzalza es más sabroso La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante Desde Acapulco hasta Tijuana Lo bailan todas las mexicanas En el barrio con mucho arrebato Lo toca Arevalo y su mulato La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante Mi salsa nos va en cualquier parte Pero en México es más gigante La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante Pero que ay, 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 ay No sé con mi salsa La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante Desde Acapulco hasta Tijuana Lo bailan todas las mexicanas Mi salsa La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante Pero en México es más gigante Verás, tu rinconcito Donde hacen tu nido Y bailan mi salsa La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante Para bailar la bamba Se necesita un poquito de salsa Y otra cosa La salsa nos va en todas partes Pero en México es más gigante Pero que ay, 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 ay Baile con mi salsa 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 ¡Gracias!